El mejor jugador del mundo es David De Gea. ¿De Gea? No manches, es Buffon. Buffon. Neuer. Manuel Neuer. El mejor defensor del mundo es Diogo Odín. ¿Dodín? ¿Por qué es tu amigo, no? No puedo, no puedo. Sergio Ramos. Es un matchfish. Está difícil. Miguel Ayun. El mejor jugador es Arturo Vidal. Bastian Schweinsteig. ¿Bastien? Ya no juega, no? Iniesta. Marco Berratti. Paul Pogba. El mejor jugador del mundo. Neymar. Sergio Averro. Luis Suárez. Messi, ¿no? Sí, Messi, ¿no? Claro que no, Ronaldo. Griezmann, alias Griezú. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oh la la, what a great team. Let's go. Let's go. Amigo.